¿Qué es más importante para recuperar la salud de un cabello muy deteriorado? ¿Hidratar, nutrir o humectar? Esta es una de las preguntas que recibimos con mayor frecuencia y hoy te vamos a contar cuáles son las definiciones y las diferencias para que la podamos resolver. ¿Qué es hidratar? Hidratar es aportar agua para recuperar los niveles óptimos de humedad de la hebra capilar para que esta no se deshidrate y se quiebre. En ese caso, los tratamientos que elijan deben tener complejos hidratantes para garantizar que cumplen con la función de hidratación. En el caso de Vice Pro, vas a encontrar uno de los mayores tratamientos en hidratación. El hidrocomplex está diseñado para recuperar la hidratación profunda en tu hebra capilar, evitando la resequedad. ¿Qué es nutrir? Nutrir es aportar tanto lípidos como proteínas al interior de la hebra capilar para que esta tenga cuerpo y se fortalezca. La NutriPower es una de las mascarillas favoritas de las personas que tienen altas decoloraciones o daños en el cabello por su alto aporte de lípidos y agentes nutrientes que transforman tu cabello, aportando una nutrición real. ¿Qué es humectar? Es crear una barrera protectora que impida que los nutrientes que colocaste dentro de la hebra y los agentes hidratantes se evaporen o se salgan fácilmente. Si quieres una humectación real que mantenga la hidratación y los nutrientes dentro de tu hebra capilar, la clave es el óleo de jojoba. Este es el responsable de hacer esa barrera que te va a dar esa seducidad de brillo que estás buscando. Ahora que ya sabes la diferencia entre hidratar, nutrir y humectar, sabes que los tres son indispensables para mantener la salud integral de fibra capilar. Si te gustó este video y quieres más información de valor, no olvides suscribirte a Vice Procapilar.